¿Te gustaría tener más clientes nuevos y no sabes cómo conseguirlos? ¿Quieres conocer ejemplos de empresas de servicios que seguro puedes implementar tú mismo? Soy Beatriz Marcos, experta en pequeños negocios de servicios y creadora de Fórmula Imparable. Y en el vídeo de hoy te voy a contar 9 ejemplos más de acciones de marketing de guerrillas que funcionan. Si no estás suscrito al canal, hazlo ahora dándole a suscribir en el botón de aquí abajo. Activa la campanita y las notificaciones para no perderte todo el contenido que te va a ayudar a pasar de ser un hombre orquesta a un empresario de servicios imparable. Y si te gusta el contenido en formato fíldora mucho más corto, me puedes seguir en mi canal de Instagram que tienes aquí y en el de TikTok. Ahora un caso de una agencia de seguros para inmuebles. En este caso la agencia invitó a otros seguros para sumarse a armar el folleto a otros negocios para formar, crear un folleto promocional de apreciamos a nuestros clientes. Entonces cada negocio tenía que crear una oferta súper agresiva de su servicio. Por ejemplo, una asesoría laboral ofreció 6 meses gratis sobre un contrato de 12 meses. Un concesionario de coches ofreció 1.500 euros de descuento por la compra de cualquier vehículo que estuviera dentro de la promoción. Una clínica dental ofreció 800 euros de descuento en tratamientos, etc. Imprimieron estos folletos con estos certificados, ¿verdad? Y en total fueron 10 compañías, 10 empresas diferentes las que se juntaron. Cada empresa entregaba el folleto a todos sus clientes o la gente que se interesaba en comprarle en su negocio. Cada negocio con esto incrementó sustancialmente su alcance y consiguió llegar a clientes nuevos que no le conocían. ¿Tú tienes conocidos que tengan una empresa o negocio? Pues ya puedes poner en marcha este plan. ¿Ok? Bueno, otro ejemplo. Vendedor de casas nuevas. Para llegar a clientes potenciales del sector, un representante inmobiliario lo que hizo fue imprimir certificados por regalos de 50 euros para un nuevo restaurante italiano que estaba en su zona. Siempre, y le daba este regalo de 50 euros para el restaurante italiano, siempre que alguien que había programado una cita llevase a un interesado a conocer alguna de las cosas que estaban en venta. Entonces, él acordó con el restaurante italiano. Oye, mira, cuando alguien venga con el bono, tú pagas la mitad, 25 euros, y yo pago la otra mitad, otros 25. ¿Ok? Entonces, el restaurante consiguió con ello 40 nuevos prospectos y él, la agencia inmobiliaria, consiguió vender 4 casas más a través de estos referidos en 3 meses. Ok, entonces ambos ganan. El propietario del restaurante consiguió 40 familias nuevas, ¿no? Que probaran su menú o su restaurante y solo le costaba 25 euros. ¿Creéis que es mucho o es poco en relación a lo que está ganando? Desde luego, para la agencia inmobiliaria está claro el negocio, ¿verdad? Pero, ¿para el restaurante creéis que también era un buen negocio? Pues sí, porque se está dando a conocer. Y no está perdiendo, con sus 25 euros no está perdiendo dinero, probablemente esté cubriendo costes y un poquito más. ¿Ok? Bueno, ejemplo de una empresa de reparación de informática, de ordenadores. Esta empresa simplemente solicitaba referidos en cada pieza de comunicación o punto de contacto que él tenía con el cliente. Crearon un sello que decía, nos encantan los referidos. Y ese sello lo pusieron, lo estamparon en todas las piezas, en sus facturas, en sus emails, en sus presupuestos, en sus publicaciones en redes sociales, en sus newsletters, en las instrucciones que entregaban cuando habían reparado un equipo informático, etc. En todo, ponían ese mensaje frente a sus clientes. Nos encantan los referidos. De forma constante, en el tiempo, empezaron a recibir referidos de un montón de sitios. Eso lo que evidencia es que un mensaje que repites y repites y repites constantemente durante muchísimo tiempo en todas tus comunicaciones, cala. Es lo mismo que pasa, ¿no? Cuando hacemos un directo, cuando hacemos un vídeo de YouTube, cuando hacemos una publicación, pedimos el like. Porque si no lo pides, muchas veces la gente se olvida, ¿verdad? Aunque le haya gustado tu vídeo o tu publicación, se olvida de darte el like. Pues aquí pasa lo mismo. Cuando tú estás diciendo en todas tus comunicaciones, oye, nos encantan los referidos, referénciame si estás contento con mi servicio. La gente se activa y te da muchas más referencias que si no lo pides. Bueno, otro ejemplo. Masajes terapéuticos. Cada vez que un cliente nuevo se inscribía en su programa de seis sesiones, él, esta empresa de masajes, le daba tres pases para tres masajes gratis. Lo mismo que pasaba en el ejemplo que os he puesto antes. No eran para el que había disfrutado de los seis masajes, sino para que los regalase a familiares y amigos. Porque con esto, ¿qué estás consiguiendo? Que te conozca más gente. Si uno de esos masajes gratis, cuando llegaban, les gustaba la empresa de masajes y compraba un bono de seis sesiones, el que lo había referenciado obtenía un masaje gratis. Entonces, a cambio de un masaje, está consiguiendo, bueno, de dos masajes, está consiguiendo un bono de seis. Y posiblemente un cliente para mucho tiempo, ¿verdad? Venga. Otro ejemplo. Consultor de marketing. Este lo que hizo fue contactar con un banco y una firma de asesores contables que se dirigían a pequeños empresarios y organizaron un seminario. Esto que se lleva ahora tan de moda, ¿verdad? Para clientes. El banco y la firma de servicios contables invitaron a sus clientes y ponían el espacio y los refrescos. Y el consultor de marketing lo que hizo fue proporcionar el contenido, dar una conferencia. Cada uno así tuvo la oportunidad de exponer su negocio porque cuando terminó la conferencia en el consultor de marketing, ya sabéis, el banco da su pequeño speech y el asesor da su pequeño speech. Y con eso estás siendo capaz de hacer ver, ponerle visibilidad a tu negocio frente a un montón de gente que no te conoce. ¿Os gusta esa estrategia? ¿Sí? Bueno. Ejemplo de un mecánico. Pues si hay algún mecánico por aquí. Este mecánico es cristiano y entonces decidió, él tenía vallas publicitarias en la ciudad y decidió cambiar la estrategia de sus vallas, ¿no? Eran de estos que van cambiando, ¿verdad? Bueno, entonces en lugar de comunicar la tradicional, oye, te reparo vehículos, te hago servicios de mantenimiento, lo que se hacía siempre, él durante los fines de semana cambió los mensajes. Y lo hizo por mensajes de inspiración, de fe cristiana, de coraje, en fin. Estos mensajes estaban dirigidos a un segmento muy específico, personas cristianas. Y eso le hizo atraer un montón de clientes nuevos que se identificaban con su fe. Y que imaginaros, nada tenía que ver con el servicio de mecánica que él presta. Entonces, eso crea un vínculo, una conexión diferente y más fuerte que si simplemente estás promocionando tus servicios. Todos mencionaron, decían que esos mensajes les atrajeron. Tú puedes hacerlo también en redes sociales o donde sea, con cualquier tema que sea tu pasión. Otro ejemplo más, un asesor hipotecario. Este asesor, para asesorar a los clientes, tenía que hacer un estudio para ver qué es lo que podía ahorrar cada cliente. Cuántos intereses iban a recibir, cuánto les iba a costar la inversión, lo típico. Entonces, en este proceso, él acordaba con los clientes que si todo salía como había prometido, le tenían que dar cinco referidos. Esto se volvió una especie de juego, ¿verdad? Que los clientes disfrutaban. Esto es una técnica que yo he utilizado siempre para negociar. Y que yo la llamo, si yo te, tú me, y funciona muy bien. Por ejemplo, yo la uso cuando un cliente o un trabajador me piden algo extra que no está acordado. Entonces, yo siempre que sea algo viable, razonable, digo sí. Pero a cambio, le pido algo que me interese a mí. Entonces, yo le digo, ok, si yo te, si yo te doy esto que tú me estás pidiendo, tú a cambio me das esto otro. Y con eso, siempre consigues, ¿verdad? Ganar cosas del otro. Pues esto es lo mismo. Si yo te consigo esto y estos beneficios y tal, tú me vas a referenciar. Y eso genera un compromiso en la persona que recibe este acuerdo y en la gran mayoría de las ocasiones se ejecuta. Siempre habrá que no lo haga, pero no nos vamos a fijar en el que no, sino en el que sí. Bueno, ahora os voy a contar un caso curioso de un dentista. Es una estrategia bastante particular. Este dentista instaló un horno y una pequeña cocina en su consultorio. De estos hornos portátiles pequeños. Entonces, lo que hacía es horno. Hacía él, en su consulta con el horno, galletas de chocolate todos los días. Y cada paciente se iba con una pequeña bolsita de regalo de galletas. Entonces, esto funcionó muy bien. ¿Por qué? En primer lugar, el consultorio, su clínica, en lugar de oler a lo típico que huelen las clínicas dentales, a productos químicos, etc., olía estupendo. Y encima las galletas estaban súper buenas. De manera que esta práctica es tan original que todo el mundo la contaba. Ostras, ha ido al dentista y mira, me ha regalado una bolsita de galletas que hacen ellos mismos. Y cada vez que voy me regala una. Entonces, de esta manera, todo el mundo contaba, hablaba de su dentista y quién era. Y esto hizo que le vinieran un montón de referidos. Fijaros qué estrategia más. Si quieres completar este tutorial y conocer 7 tácticas extras, no te pierdas el vídeo que te dejo aquí arriba. Y la sexta es muy fácil de implementar. Espero que te haya gustado el vídeo, que te sumes a la comunidad de los imparables y que te suscribas al canal. Puedes compartir el vídeo con aquellos a quienes les pueda interesar. Y activas la campanita y las notificaciones. Todas las semanas te van a notificar que subo contenido nuevo que tengo para ti. Nos vemos en el próximo vídeo y seguro que allí arriba, en la cima. ¡Chao, imparable!